¿Qué es la sociedad civil en la dictadura? En ese momento, entonces sentíamos que interpelaba a gran parte de la población. El premio, si viene, va a estar más que bienvenido y nos va a poner muy contentos, pero uno no hace la película por los premios. Uno hace la película porque siente que tiene una necesidad interna de hacer una película, porque siente que lo que quiere contar y sobre lo que quiere pensar, digamos, tiene algún tipo de relevancia social, política. Y no ha sido nadie.